Aumenta el escándalo en torno a la supuesta contratación de indocumentados en los centros recreativos del presidente Donald Trump. Un reporte de The Washington Post reveló que llegaron a ser más de 100 los inmigrantes sin estatus legal que elaboraron en el campo de golf de Bedminster, Nueva Jersey. Supuestamente los gerentes sabían e incluso les dieron documentos falsos. Él cuando me los entregó me dijo aguárdelos, me dice porque no pasó por mi mente porque él dice aguárdelos, me dice porque esto si se los ve la policía se los puede ir presa. Según el reporte, los trabajadores ayudaron a construir el campo de golf desde el 2002 y luego se encargaron de su mantenimiento. Provenían de países latinoamericanos y de un pueblo en Costa Rica. Después en Estados Unidos se establecieron en una comunidad obrera. Aparentemente muchos de los trabajadores vivían en este poblado de Nueva Jersey llamado Bound Brook donde una van los recogía para llevarlos al campo de golf todas las mañanas. A algunos residentes les preocupa que esto esté generando polémica. Si van a esclarecer algunas cosas, ojalá sea para bien de la gente que trabaja de manera ilegal. Le pedimos un comentario a la organización Trump pero aún no responden. En diciembre dijeron que si un empleado presentó documentación falsa para tratar de eludir la ley, será despedido de inmediato. Mientras, el abogado de 25 trabajadores dice que fueron víctimas de abuso laboral. Sabemos que estos cargos que tenían estas personas podrían ser pagados a 50 dólares la hora, pero a estas personas se les pagaban 8 o 9 dólares la hora. Esto simplemente confirma que la organización Trump ha cometido un delito federal. Recientemente habrían sido despedidos más de una docena de trabajadores en cinco campos de golf del mandatario. En Brown Brook, Nueva Jersey, Pegui Carranza, Univisión.